La ciudad de México 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 Aquí, con el ejecito que levantan a la cara los veos. Conecten la bocina, ¿verdad? Conecten la bocina que está ahí adentro. Los veos están ardiendo. Ustedes son unos cobardes. Los dos pasos son palientes. Aquí hay que mantener las caldas. Los veos. Vean con el encadenado. Que tenemos. Conecten la bocina. Dale el respiro contra ellos. En un vistazo ayer en el pueblo. Aquí no lo puedo pegar. Conectados, compañeros. ¡Esta! ¡Despacio, que entren a catedral! ¡Entren a catedral! ¡Esta es el llamado! ¡Señor! ¡Cantemos por! ¡Cantemos por! ¡Esta es el llamado! ¡Señor! 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 ¡Mira la pobre señora! ¡Mira la señora de azul la llave! ¡Celero! ¡A la tren, nos levantamos! ¡Cantemos! ¡Señor! 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 ¡Vamos! ¡No tengas una vez que hacer para que levantes aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ey! ¡No contestes! ¡Huido! 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 ¡Descomenése! ¡Ey! ¡Puérgense el carro! Encontrálgese, encontrálgese, a Zamora Sí, sin problema ¡Gracias! 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 ¡Llegamos la puerta! Cuidado por el cable ¡Llegamos la puerta! ¡Llegamos la puerta! ¡Llegamos la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cálmese! 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 ¡Ven tratando! ¡Ven tratando! ¡Fueblo! ¡Por favor! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la condición? ¿Hola, Silver to Carol? ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Estás a la condición. ¿Dónde está? Quiero que ustedes estén muy cuidadosos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?